Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con un nuevo vídeo después de un largo tiempo de inactividad. En este caso os voy a enseñar cómo podéis conseguir fotografías esféricas de cualquier parte del mundo utilizando las imágenes de Street View sin necesidad de tener que estar borrando todas las etiquetas que ya sabéis que os salen en los mapas, sino que vais a tener la fotografía esférica totalmente limpia, tal cual la está usando Google en sus mapas sin tener que hacer nada. Vamos a utilizar un programita que es el que os dejo en la descripción del vídeo. Es gratuito y bueno, pues sin más vamos a ver cómo podemos utilizar este programa para conseguir nuestras fotografías esféricas. Vamos a ello. Bien, una vez que tenemos el software descargado, lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo. Aquí está. Con esto nos vamos a descargar la fotografía esférica y para eso necesitamos un código de identificación que nos lo está pidiendo aquí. Para conseguir ese código, lo que vamos a hacer es ir a esta URL straightviewdownload.eu Así que vamos allá. Aquí tenemos la página que por defecto nos muestra supongo que alguna localización al azar. Entonces lo que vamos a hacer es abrir otra pestaña. Vamos a ir a Maps y entonces aquí buscamos pues cualquier localización que nos interese. Aquí yo ya tengo algunas que había buscado antes. Vamos a buscar la de, por ejemplo, la de la Puerta del Sol que la tenemos aquí. Entonces nos tenemos que ir al streetview ya sea arrastrando el muñequito o usando alguna de estas fotos. Vamos a usar esta, por ejemplo. Vale, aquí tenemos el entorno que vamos a utilizar. Así que lo que tenemos que hacer es copiar la URL directamente la seleccionamos copiamos y volvemos a la página de antes. Le vamos a dar este botoncito que pone introducir URL lo pegamos aquí le damos a OK y ya tenemos aquí nuestra localización. Con lo cual ya solo tenemos que darle a este último botón descargar 360 grados y lo que nos va a dar es el código ahora sí, el código de identificación. Lo seleccionamos clic derecho copiar y ya podemos volver a donde estábamos antes donde nos pedía la identificación. Así que vamos a pegar aquí la identificación vamos a seleccionar el sitio donde queremos guardarla lo voy a guardar en el escritorio la podéis guardar en JPG o en PNG yo voy a guardarla en JPG la voy a llamar entorno puerta del sol vale aquí podéis cambiar también la calidad de la imagen tiene dos calidades buena y excelente yo he estado haciendo antes alguna prueba y he visto que en calidad buena da un error en la descarga tienes que seleccionar excelente esto te va a dar una imagen de 12.000 creo recordar 12.000 x 6.000 píxeles bastante grande así que ya lo único que queda es darle a descargar y se pondrá a descargar la imagen y ya está descargada esta es la imagen esférica que hemos conseguido y que ya la tenemos guardada en el escritorio así que si ahora volvemos a modo yo aquí había preparado ya una pequeña escena muy rápida vamos a añadir la imagen voy a quitar primero la luz direccional aquí dentro de entorno vamos a añadir layer cargar imagen y tenemos que cargar esta imagen que nos hemos guardado la del entorno de la puerta del sol así que abrimos ya está cargada vamos a abrir el previo y ahí tenemos ya nuestro entorno panorámico ya lo estáis viendo funcionando como un HDRI normalmente lo que tendremos que hacer aquí es primero ir a las propiedades de la cámara y bajar la longitud focal para que podamos ver un poquito mejor el entorno vamos a ir bajando ahora sí digamos algo por ejemplo así ahora sí lo vemos todo como nos gusta y nuestra escena queda iluminada por este entorno voy a hacer voy a hacer ya que estoy ya que estoy aquí vamos a hacer un poquito de suelo vamos a poner aquí un suelo añadimos un material que sea suelo y dentro de este material vamos a añadir un shader lo vamos a mover por encima del shader base y en las propiedades de este nuevo shader vamos a cambiarle el tipo de alfa que está en opacidad se lo cambiamos a shadowcatcher vamos a hacer también que no refleje vale ya está aquí no está reflejando ahí lo tenemos ahora vemos como estamos arrojando sombras sobre el suelo para eso nos sirve el shadowcatcher así que nada pues esto sería esto sería el truquito ya sabéis que tenéis esta opción para descargar cualquier tipo de de fotosférica desde streetview para usarlo en vuestras escenas espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chau